Bienvenidos a Aloja Argentina. Aquí les presentamos un departamento de lujo en la zona de Palermo. Este amplio y cómodo duplex es ideal para cuatro personas que deciden visitar la ciudad de Buenos Aires. El living cuenta con un sillón cama para dos huéspedes y mesa equipada para cuatro personas. En la parte superior nos encontramos con el dormitorio donde tendremos la cama matrimonial para dos huéspedes. Cocina completamente equipada con todo lo necesario para su estadía. Tierra, baño completo con ducha y bañera y un pequeño pero cómodo toalette. Los mismos incluyen las toallas para el periodo de alojamiento. Una gran característica de esta propiedad es la amplia y cómoda terraza donde usted podrá descansarlo en un largo recorrido por Buenos Aires. El departamento incluye todos los servicios. Luz, gas, televisión por cable, conexión a internet y mucama una vez por semana. Esperamos que haya disfrutado de esta propiedad tanto como nosotros y lo invitamos a recorrer nuestro sitio. www.alojargentina.com o comunicarse telefónicamente al 52190606.